Hoy me dices que me dejas y ya de mi mano no quieres caminar Pues adelante, si no sigo en tus planes, si ya no me quieres no te puedo obligar Hoy me dices que me dejas y ya de mi mano no quieres caminar Pues adelante, si no sigo en tus planes, si ya no me quieres no te puedo obligar Me da tristeza enterarme que no valoraste lo que yo te pude dar Me duele perderte, pero a ti no te importa, pues te vas de mi vida sin mirar hacia atrás Que te vas a ir de aquí, lo sé, que para mí no tienes más amor Pero dime dónde te fallé, si tú sabes que siempre tuviste de mí lo mejor Si te vas te quiero hacer saber, que no vuelvas por aquí jamás Si lo nuestro ya no pudo ser, es mejor que en este momento empiece a olvidar Juras que ahora ante todo, frente a Dios a la iglesia Juras que ahora ante todo, frente a Dios a la iglesia Quien se iba a imaginar, que tú renunciabas a un acuerdo sagrado, la actuación más perfecta Pues te vas de mi vida sin mirar, entonces te vas de mi vida sin mirar Y no te vas a ir de aquí, lo sé, que para mí no tienes más amor Pero dime dónde te fallé, si tú sabes que siempre tuviste de mí lo mejor y que más te quiero hacer saber que no vuelvas por aquí jamás si lo nuestro ya no pudo ser es mejor que en este momento empiece a olvidar gracias